bueno a ver si ganamos la primera y luego ganar 5 partidas con soporte y con tanque bueno no ganar, jugar pues tengo que usar uno que me dure y este pues ya lo uso bastante pero tengo que ganar así que usaría ese y abajo pero tengo que ganar la partida así que vamos allá y ahorita me bajo un ratito Smith y Fortnite a ver si Fortnite tengo que hallarle esos dos jueguitos para transmitir otros videos de ellos voy a hacer este pues lo subiré pues hoy mismo más tarde cuando no juegue porque estoy jugando pues no puedo porque porque quítate mi bestia vamos la computadora es muy torpe tenemos uno contra uno y los otros cuatro supuestamente y ya a ver pronto pronto voy a destruirlo voy a destruirlo voy a destruirlo voy a business voy aan Oye, oye, este es el día Excelente, vamos a ver otras cositas Uy, 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 uy No, nos debería dejar ciego Ok, vamos de aquí Vamos a curarnos por completo Porque si no, voy a morir, va ¿Qué no está acá? ¿Dónde está acá? ¿Cangos? No vi los mod Bueno, se subió la otra, ok, ahí ya tengo potencia Y mejoró, ¿Cuál mejoró? Curación No sé, ¿Por qué no? Bueno Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer daño Me gusta hacer daño, se alarga un poco la partida Así que me voy a ir a atacar a la izquierda Para avanzar y tumbar las dos, las dos torres Así que hacemos más daño Se alarga la partida y la posibilidad de que nos den un contraataque Ha pasado Bueno, si no sé qué anda haciendo acá Pero a veces eso, pues, lo destruyó y lo matamos Por hacerle al loco Vamos a hacer rápido, vamos a hacer rápido 400 500 Si, si, si cae en la torre aquí va a ser estupendo Bien, entonces ahora hacemos este Curación, tengo bien la curación Se va a caer Adiós, caíste Ok, ok, nada atacando Se nos destruyen una de nosotros, como es posible Vamos a la carga, vale, vamos a la carga Excelente, cayó Vamos para atrás para... A ver si nos ganan o les ganamos Wow, wow, muy bueno, regresa Fanda como que perdí Ocho, ni siquiera que en los primeros Eso fue malo Definitivamente Bueno, vamos a buscar otra partida Bueno, vamos a buscar otra partida No, 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 no